Jairo Ravelo recibió heridas de bala ocasionadas por Nicolás Santos en medio de confuso incidente ocurrido en esta ciudad de San Francisco de Macorís. Este al ser cuestionado, narra lo sucedido. No sé, tenía esa harina hace mucho porque él estaba enamorado de una hija tras mía, entonces yo le dije a él que si él quería tener algo en serio con ella, que fuera a la casa. Entonces él lo tomó como un problema eso, él creía como que yo le estaba cerrando alguna puerta o cerrándole los caminos y yo lo que le dije a él, que si él quería tener algo con ella, que fuera a la casa y allá ellos podían conocerse, podían compartir lo que sea, como nosotros compartíamos. Pero él no lo quiso así, lo que quiso ahí, todo el tiempo ha sido muchachos callejeros, que le gustan los problemas, donde quiera que está busca problemas, con todo el que está busca problemas. La víctima se encuentra recibiendo atenciones médicas en el Hospital San Vicente de Paul, de esta ciudad de San Francisco de Macorís. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.